Buenos días, este video es dedicado a los haters, todo youtuber tiene un hater, bueno yo tengo ahora mismo personas que me están atacando desde ofensas personales hasta que soy un mentiroso, amenaza, chantaje, etc. Miren, quiero decirle algo a esas personas que casi siempre son apegados a ya sabemos que si tanto dicen que yo estoy mintiendo, no vean mi canal, simplemente no vean los videos vayan a ver los medios que a ustedes les gusta, que ayer a la hora de la explosión estaban publicando un documental sobre la pesca en Cuba así de sencillo, entienden, por favor, es una situación caótica para que ustedes estén priorizando la ideología por encima de la crisis entienden, queridos amiguitos, por favor compartan el video principalmente a las personas que me atacan la gente del canal que me están apoyando cuando vean el video, compartanselo a aquellos que están escribiendo comentarios negativos yo no puedo revisar los comentarios la verdad, miren, les voy a decir algo a las personas positivas es complejo comprobar la información, pero yo estoy aquí al frente, yo estoy al frente yo no tengo un dron, yo no tengo equipamiento, yo solamente tengo dos cosas una, es mi teléfono con una cámara malita y dos, la voluntad de ayudar y servir a las personas yo no soy un medio oficial, pero estoy tratando de hacer todo lo que puedo simplemente soy un joven que lo único que tiene es un canal de YouTube dedicado a otro tema y que como eso soy una catástrofe, en mi ciudad estoy tratando de informar a las personas para poder salvar la mayor cantidad de vidas déjense, por favor, de las ofensas, déjense de humillar, déjense de amenazar lo que ha causado más polémica es el tema del incendio en los tanques y lo voy a aclarar, vivo un edificio al frente, dos millas, en un piso alto son los tanques más grandes que tiene el país, tanques en los cuales yo he estado, he trabajado ahí el humo y las llamas no dejan ver los tanques, no están incendiados precisamente los tanques es toda esa zona, los ocho tanques, toda esa zona de los supertanqueros, lo pueden ver en imágenes satelitales está incendiada, la aviación está tratando pero no pueden me están diciendo que si es mentiroso porque los tanques no están incendiados si el gobierno no lo ha dicho, yo desde aquí veo humo en toda esa área y si hay humo es porque hay fuego señores, los tanques quizá no estén encendidos pero ahí cuando explotó, la explosión de grandes proporciones toda esa zona se derramó de crudo y ese crudo está ardiendo o sea, el tanque en sí no está incendiado, no ha explotado pero toda esa zona está incendiada por gusto de la aviación no está tratando de mitigar las llamas